Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Cuatro personas presuntamente privadas de su libertad fueron rescatadas por agentes de la Fiscalía General del Estado. El operativo fue realizado a las siete de la mañana en la privada Santa Andrea y la esquina del boulevard Adolfo López Mateos en la colonia El Rosario. Se presume que las personas resguardadas durante el cateo tenían días desaparecidos. De manera extraoficial, el operativo derivó de las investigaciones surgidas tras la detención de una banda criminal conformada por integrantes de cárteles locales. Derivado de la presunta violación a un alumno en Dolores Hidalgo, los estudiantes de medicina de la Universidad de Guanajuato, Plantel San Carlos, decidieron manifestarse ante los abusos que viven cuando están en clínicas, hospitales y aulas. Alrededor del patio fueron pegados carteles en donde denuncian las formas en que doctores y profesores los hostigan. Los estudiantes explicaron que los doctores dirigen comentarios tanto a hombres y a mujeres, aunque los que van hacia las alumnas son de carácter sexual. La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó un nuevo caso de coronavirus, por lo que es el segundo en el estado y el número 13 en México. En un comunicado, la dependencia detalló que el caso de COVID-19 es importado y se trata de una mujer de 64 años aunque no se precisó el lugar de procedencia. Se precisó que la persona se encuentra aislada en su domicilio y que la situación es estable. Además, se mantendrá en observación médica para vigilar su evolución. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.